Gracias... Ay, yo no quiero que me caes... Déjame... Es muy pronto... Y ahora es... Las...las cinco... ¡Wow! ¡Está lloviendo! Y eso que dicen que en Australia no llueve... Pero es mentira... María haciéndose el desayuno... Su miel... Avena... Frutos secos... Es muy gracioso... Porque a María le gusta comer todo orgánico... Entonces es tan al nivel... Que tú vas... Compro granel... Con estas bolsitas... Y así... Tampoco compras nada de plástico... Y está muy bien... Y es todo orgánico... Con bolsitas... Esto es chía... Entonces todos sus armarios... Son bolsitas de estas de... De cositas a granel... Esta es mi... Mi estantería... Así es... Sigue lloviendo... ¡No! Hoy tenemos algo que celebrar... ¿Qué ha pasado? ¡Sí! ¡Que una semana sin fumar! ¡Yuhuu! ¡Festival! Te regalamos una flor... Cada semana que pase... Te regalaremos una... Te regalaremos una... Hoy tenemos algo que celebrar... ¿Qué ha pasado? Ha parado de llover... Que aquí... Nunca llueve... Nunca, nunca, nunca... Hace soltó a los 10 del año... Y nos vamos... ¿Dónde nos vamos? Goosebumps... Piel de gallina... Piel de gallina... Hacemos el faro... Esto es vegetación... Y lo demás son tonterías... Y lo demás son tonterías... Nice to see you... Good to be here... Yeah... How are you? Wonderful... How's your health going? The last time I saw my oncologist... Oh my god... That's so good... The best thing about... Damn... I'll get the ball... I got to play... Get heavy... El farito... El farito... Aquí con todos los turistas... Es que llegan al faro... Hoy está triste porque está todo nublado... Otro día os enseñaremos... Radiante... Y soleante... Looking for handsome surfers... Pam... Esta es la... Típica... Familia australiana... Todos con los gorritos... Bien tapados... Y este es el típico padre... Enseñando... A su... Futuro... Al típico hijo... Que va a ser un pro surfer de la hostia... Qué suerte... Ya ves... Poder aprender así... Un privilegio... Quiero ser tu hija... Estamos buscando tiritas... Porque... Del cambio de estación... Como en España no era verano... Pues... Me... Me duelen los zapatos... Entonces... Me voy a comprar unas... Y me voy a coger... Estas... Estas son las mejores... Mira que guays... Son más baratas aquí... Que en el Woolies... Si... En el Woolies... Las costaban 3 dólares... Y aquí cuestan 2,49... Y... ¿Y dónde es aquí? En la farmacia... Los packs de Tampak... Son... Igual de caros... O más... Que los que... Vimos ayer orgánicos... Y sin... Sin... Sin plástico... Flipas... Mira estamos mirando... Lo que valen los preservativos... Pues son... Son muy baratos... ¿No? Pues están bien... De precio... Top seller... Regular... 12 regular... Es bastante barato... Si... La verdad es que si... Yo creo que es más barato que España... Tim tam... Vamos a hacer el... El slam a Carla... Le vamos a enseñar cómo se come la tinta... Tim tam slam... Sobre qué horas... Qué horas lo hacen... El branch... El branch... Es de... Diez y media a doce... O así... Más o menos... Que otra... Un poquito de jamón... Buah... Y sprouts... Que son muy buenas... Yummy... Yummy... Vamos a hacer el... Tim tam slam... Para enseñárselo a Carla... Carla... Are you ready? Es un juego que hacen con estas galletas... Que no... Ahora mismo estábamos buscando de qué... Pero no sabemos cómo... Cómo empezó... Se tiene que hacer con una bebida caliente... Importante... Sea leche... Sea té... Sea café... Mejor té... Así ya somos... Fully australianos... Ya os lo enseño... Se llama... Tim tam slam... Están buenísimas... Tiene buena pinta... Uy... Buena el chocolate... Para que salga bien el tim tam slam... Tienes que comerte... Un cachito por... Por un... Un cantito... Una esquinita... Un cachito por un cantito... O sea... Un cantito de arriba... Y un cantito de abajo... Opuesto... Vale... Las dos... Mmm... 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 Vale... Entonces metes... Uno de los cantitos... Dentro... Y por el otro... Churrupas... Y te bebes el té... Churrupas... No... Churrupas... Y te subirá el té... ¿Vale? Lo metes... O sea... Te bebes el té... A través de la galleta... Y luego te comes... Toda la galleta... Esta... Si... Esta es hecha por dentro... Esta es caliente... Mmm... 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 Rico rico... Mmm... 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 ¿Otra? Si... ¿Otra? Va... Prueba tú... Venga Carla... Súper orgasmica, eh... Por eso he estado bien... Estaba a tope... Está buenísimo... Es que buena... Está buen... No, no... Es que... Quiero otra... Me muero... ¿Repetimos? Carla... Y te educas... O sea... Canto... Canto... Canto y canto, ¿no? Ajá... Perfecto... Mmm... Va... Con los dientes llenos de chocolate... Haz así... Sonri... Sonri... Ahora os lo hago... Ahora os lo hago... Vale... Vale... Ahora metes... El canto dentro... Aguanta... En la galleta... Pero... Tienes que hacerlo bastante rápido... Porque está calientemente... ¿Vale? Mételo dentro... Más... Más adentro... Más adentro... Más adentro... Más adentro... Que se te va a derretir la galleta... Está toda derretida... Corre... Métetela a la boca... No... Me lo has hecho... Muy mal... Esto ha sido un fail... ¿Has podido beberte? No... Pues no lo has hecho bien... ¿La galleta por dentro? No... Pues no lo has hecho bien... Es que... Como has comido mucho de un lado... Tenías que meter la cabeza muy bien... Claro... Creo que sí... ¿Tenías que meter la nariz en té? No... Va, Bianca... Yo harta eh... Una esclita... Qué talento... También es la primera vez que Bianca lo hace... Muy fuerte... Y mira que llevas aquí... Más de un año... ¿Cómo puede ser? Pues no sé... Nunca se me había ocurrido tampoco... Venga, va... A ver... Espera que me concentro... Churrupa, eh... ¡Churrupa! ¿Estás bebiendo? Sí... ¡Aaah! ¡Me la rompe la galleta! ¿Está bueno? Me he botado agua sucia... ¡Buenísimo! ¡Está muy bueno! Está aquí flipas Está así... ¿Puedo repetir? Me parece que sí le hay que decir... María... Es tu turno, ¿verdad? No se me da mucho el suelo, ¿verdad? ¿Tienes la galleta junta? Sabía galleta de seco. Ya, ya, ya. A ver, ah. Fica al dintra. ¡Olé! Buenísimo. ¡Ah! ¡Qué cochina! Se le ríe, pues te aguanta, ¿eh? La segunda pregunta. Carla lo va a repetir porque no le ha salido bien. ¿Quién otra? A la segunda para ver si Marta me deja. ¡Ay, mierda! Que nos las quitan de las manos. Perdón, con toda ansia. ¡Toma! ¡Hala! Lo vuelvo a intentar. Esta vez me va a salir bien, ¿vale? Llenan un montón, ¿no? Es que mordes demasiado, yo creo. ¿Eh? Sí. Por eso te cuesta chupar luego. Mete, ahora mete este adentro. Vale. Chupa con todas tus fuerzas. Ahora sí. ¿Ves? Ah, ¿ves? Es que si no, no lo notas. ¡Bien! Se ha derretido, ¿no? Por dentro. Venga, va, que quedan cinco. ¡Olé! 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 Marta está grabando una entrevista. Vamos a espiarla. Es la parte antigua. En los jardines botánicos, evidentemente. Y bueno, hay un caminito que es muy conocido, que se llama Costal Walk. Que también recomiendo a todos los viajeros de... ¡Buenas noches, Marta! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Carla! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! Un besito desde Australia.